El mes patrio, el que ha definido nuestra identidad, ese mes que todos los años lo celebramos con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos. El 13 de septiembre recordamos la defensa heroica de los niños, héroes de Chapultepec. También en el 15 y el 16, conmemoramos el inicio del movimiento de independencia por Miguel Hidalgo. Casualmente duró 11 años, 11 días para que se consumara la independencia en el mismo mes, pero en el año 1821. Por eso y otros procesos importantes en nuestra vida celebramos tan afanadoramente el septiembre. Y creo que es el mes que más se identifica con todos los mexicanos. Para mí es un honor conducir el Estado por estos meses que me ha tardado de ser gobernador. Y dar fe del compromiso que existe de todos los mexicanos. Particularmente los bajocalifornianos, en mi especial, en mi gabinete, en mi gabinete, en mi gabinete, en mi gabinete. Dice que no hay fecha, que no se cumpla ni pagaré, que no se besa. Orgullosamente estos casi dos años al frente del compromiso que hice ante la comunidad, estamos llegando a un fin feliz, a un fin que nos trae sentimientos encontrados. Como en todas las etapas de nuestra vida, tenemos momentos de llegada, momentos de despedida. Pero yo me siento particularmente orgulloso de este gobierno que yo lo considero el gobierno más apegado al pueblo que ha tenido Baja California. Alguien me preguntaba hace unos días que celebraría yo más que a mi administración. Y les decía el encuentro con la comunidad, el encuentro con el pueblo. Las risas de los niños, la felicidad de ver en sus ojos brillar cuando se les entregábamos una computadora. Un ama de casa que tenía un apuro por su recibo de agua y que se les resolvía. Esos, esos nos los llamamos para siempre. No se quedan aquí. ¿Qué depara el destino? Pues todos tenemos un camino que recorrer. Cuando volvimos el centro de gobierno acá, al este de Tijuana, muchos decían que no iba a funcionar, que iba a estar demasiado lejos. Se les olvidaba que acá es donde está la población. Y al contrario, ahora estamos más cercas. Ahora, desde este balcón, se le puede atender a la persona más humilde. Sin hacer previas citas. Y uno de los orgullos más grandes que tendremos es que la gente considere a su gobernador, un gobernador del pueblo. Que sí lo soy yo. Que si tal vez no se resolvieron...